Mi nombre es el Dr. Espinosa, soy neurólogo ecuatoriano, mi ordenanza central del Ecuador, hice emigresión en los Estados Unidos y hemos venido por los últimos 8 años aquí al PENA a hacer nuestra clínica de neurología y epilepsia con el apoyo de mis colegas doctores. Mi colega el Dr. Kevin Shapiro también ha ido ya su cuarta vez y él ha organizado estas conferencias con el grupo de profesores de San Francisco, California, San Francisco, los cuales nos van a dar una charla de radiología. Ellos, los presentadores de Estados Unidos, van a presentar, los voy a traducir y luego la charla va a ser en español también. Entonces, yo voy a traducir un poquito la introducción de eso, ¿sí? Ok, I'm ready for you guys. Alright, thanks Sebastian. So, this is a warm welcome from healthfortheworld.org. Esto es una ayuda de Health for the World junto a una fundación. We have our excellent team here. We have Martin. Tenemos a... Can you repeat again? Dr. Bill Dillon from UCSF. Tenemos a Dr. Bill Dillon de la Universidad de California, San Francisco. Lori Lennington from UCSF. Lori, el apellido. Dr. Isaiah Brown. Dr. Isaiah Brown de... Dr. Karima Garciarez from UCSF. Karina Garciarez. Garciarez. Garciarez de... Yeah. And Dr. Lili Zhang. Y el Dr. Lili Zhang. Ok, and now we have our esteemed speaker, Dr. Maria Valencia-Velez. Y la doctora que va a hablar es la Dr. Maria Valencia-Velez. Dr. Maria is a neuroradiologist from... She trained at Medical College of Wisconsin. She is a neuroradiologist. She graduated from the University of Wisconsin. She worked as a faculty at University of Texas at San Antonio. Ella trabajó como una profesora en la Universidad de Texas in San Antonio. Now she is in private practice at Radiology Partners. Ahora trabaja en la práctica privada en los compañeros de radiología, los radiología-Velez. Doing 100% neuroradiología. Haciendo 100% neuroradiología. And Dr. Maria will be talking about brain tumors today. Ella va a hablar el día de hoy acerca de tumores cerebrales. Yeah. Bill, do you want to say something? I think... I'd like to welcome everybody on behalf of Health for the World. It's very exciting for us to bring education to Ecuador. And we're very much looking forward to hearing your feedback and your participation in today's presentation. So thank you very much. And we very much look forward to partnering with you in the future. El doctor le da una bienvenida. Le agradece mucho por su atención en cuanto a estas clases. Y que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ellos están dispuestos a recibir cualquier información para hacer estas charlas mejores. Antes, before we start, the director of the hospital is going to give a little introduction about the lecture. So let's hold for a second before we start. Doctor, sí, Arna. Buenos días a todos, doctor Espinosa. Más que todo, agradecerle por su colaboración. Desde el marzo del 2009 que están trabajando aquí, que usted vino con su primer equipo a trabajar en estas jornadas neurológicas. Hemos recibido mucha ayuda. Se han beneficiado más de 80 pacientes cada año con el seguimiento, el tratamiento de los casos. Estamos bastante agradecidos con esto. La coordinación que ustedes han hecho, igual que en el servicio de pediatría, gracias a la doctora Necita, el doctor Arias. Pues queremos darles la bienvenida. Decirles que igual esta casa de salud está abierta. Para que sigan trabajando todo el tiempo. Esperamos que estas jornadas sean muy provechosas. Tanto para el personal nuestro como para ustedes. Nuevamente decirles que bienvenidos. Estamos para servirles. Estamos para ayudarles y para trabajar en conjunto.